hola que tal mis amigos pues ya estamos reunidos aquí donde en breves instantes se va a llevar a cabo ya el traslado de la promesa nos encontramos por supuesto en la casa de los mayordomos de la familia Lázaro Jiménez así que mis amigos pues en unos instantes más ya empezaremos a hacer la peregrinación con dirección a la parroquia donde se entregará finalmente las promesas acompañado de la banda el eficiente por supuesto banda tres pueblos y para rematar el mariachi relicario así es que mis amigos en unos instantes más allá nos estaremos trasladando vámonos al corte regresamos